El Dios que tengo yo El Dios que tengo yo Sana y libertad Al oprimido El Dios que tengo yo Dios de Abraham, Dios de Isaac Él es el Dios de Israel El Dios que tengo yo Es grande en misericordia Lento para la ira Pero también es fuego consumidor El Dios que tengo yo Es mi amigo, es mi padre Nunca abandona Él nunca desampara Aunque infiel yo soy El Dios que tengo yo Es invisible Es intocable Y habita en mi interior El Dios que tengo yo Envió a su hijo Para salvarme Ahora libre soy Dios de Abraham, Dios de Isaac Él es el Dios de Israel El Dios que tengo yo Es grande en misericordia Lento para la ira Pero también es fuego consumidor El Dios que tengo yo El Dios que tengo yo Es mi amigo, es mi padre Nunca abandona Él nunca desampara Aunque infiel yo soy Nunca me abandona El Dios que tengo yo El Dios que tengo yo Es grande en misericordia Lento para la ira Pero también es fuego consumidor El Dios que tengo yo Es mi amigo, es mi padre Nunca abandona Él nunca desampara Aunque infiel yo soy Nunca me abandonará Nunca me abandonará Siempre permanecerá Su gloria llena esta nación Este es el Dios que tengo yo El Dios que tengo yo Dios de luz de amor Oh, Dios de misericordia Dios de perdón Dios que levanta y salva Ese es el Dios que tengo yo El Dios que tengo yo Es grande en misericordia Lento para la ira Pero también es fuego consumidor El Dios que tengo yo Es mi amigo, es mi padre Nunca abandona Él nunca desampara Aunque infiel yo soy El Dios que tengo yo El Dios que tengo yo Muchas Oh No antes Un saludo Entonces, ¿qué yo regulations? Gracias.